Hacedores de propaganda, ¿de qué me sirve a mí que un lugar sorete que vende, un lugar sorete que vende meros elementos hogareños como una heladera, una cocina, hacen la propaganda en un piso donde hay putas modelos, Diego Torres tomando champán, pero si eso es lo que compra la gente pobre, no pongan propaganda, regálenlos, hijos de puta, gente, ¿dónde está la cámara? Gente mala, gente mala, gente malas, ¿cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un chagur, un chagur? Gente mala, que le hacen mal a las personas. ¿A vos te parece que dicen, quítenle las tapas a los cuatro, a los cuatro potes de Doyen Leder y le dan otro? Pero hijo de puta, regalalo, regalalo, hijo de puta, gente mala, mala mi pijita, mala mi pijón, mala mi pijita, hijo de puta, gente malas, gente mala.